bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en riverdale la propiedad tiene cuatro habitaciones dos baños 1.665 pies cuadrados lote de 7.920 pies cuadrados año de construcción en 2005 ubicada en el corazón de riverdale esta encantadora casa ofrece una combinación perfecta de comodidad y conveniencia la casa cuenta con una linda terraza delantera en la parte trasera encontrará un patio cubierto de tamaño generoso que es perfecto para entretener a los invitados o disfrutar de un momento de tranquilidad al aire libre el gran patio trasero ofrece infinitas posibilidades ya sea que esté imaginando un jardín un área de juegos o un espacio para que las mascotas deambulen el potencial es suyo para explorar para las familias la ubicación no podría ser mejor la casa se encuentra a poca distancia de la escuela primaria local varias iglesias y opciones de compras lo que hace que los recados diarios y los viajes escolares sean muy fáciles también disfrutará de un fácil acceso a la autopista 41 lo que simplifica el viaje a la cercana base aérea naval de lemur y otras áreas circundantes el precio de venta es de 364 mil 500 dólares para más información al 6 19 2 48 64 34 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos